Hoy es un gran día para nosotros y nosotras, porque estamos con una alegría contenida después de tantos años luchando por conseguir que a las bomberas y forestales del Estado español nos llamen por nuestro nombre, que es lo que somos, bomberas y bomberos forestales. Un país decente tiene que proteger a los trabajadores y trabajadoras que se ocupan de protegernos y de proteger nuestros bosques y nuestro entorno natural. Para nosotros, para Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, es un honor ser un simple instrumento para que los derechos de las bomberas y bomberos forestales se puedan convertir en ley. Esta proposición de ley contiene todos los ingredientes necesarios para lograr que la prevención y la extinción de incendios forestales en el Estado español sea eficaz y eficiente, con el fin de mantener vivos nuestros montes y bosques. No hay excusa. Este parlamento puede hacer muchas más cosas por las bomberas y bomberos forestales y nosotros nos vamos a dejar la piel para que esta proposición se convierta en una ley. Es un honor estar hoy con ellas y con ellos aquí. Su trabajo es un ejemplo, se la están jugando por todos nosotros y nosotras y toca dar la cara por ellas y por ellos.